Ahí puedes atacar y con el movimiento donde estas, hay ofensiva inmediata. Ella puede fracturar el juego inmediatamente. Pega, para abajo. Más moviendo. Te estás poniendo. El cuerpo no debe de estar tensionado con un garrote. El cuerpo defiende y está entrando a la cara. Ok, ahora puedes poner otro lado. Vean estos movimientos. O sea, esta es lima lama. Ya está ahí. Aquí está. Esos son movimientos de lima lama. Ok, no piensas que está tensionado. Vamos a ir hacia abajo. No es demasiado alto. No es muy 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 alto. Sip. Por aquí. Prega una vez. ¿Prega? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La guapa está en línea. ¿Qué es lo que se llama? El cuerpo en el... ...¿sí? Ok, estoy bien. Quiero que te pongas aquí. ...Presión, ¿sí? ... 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 No quieres separar mucho. La guardia es arriba para que seas más rápido. Si quieres que te quede, para patear, ahí, de ahí, de ahí alante. No importa qué manera. No importa qué guardias. Hasta para patear, ahí, en esa guardia. Same place you can keep. One, two, same motion. Don't change line because I want to hit here. Level number same. Level number punch. Punch to me, you will jack, right? Drop. Everybody think, oh, next up, he's punch to me in one game. No. Watch it, punch to me. Want to punch? Punch. Same punch. Throw punch. Don't make it difficult. Don't change because he's going to punch down. Okay? You stay at the same place. Siempre manténse en la misma posición. Hacia abajo, debajo, fuerte arriba. Stop pose. It helps you put your sorry. My hand... Your hand. These. Más de acuerdo, porque está cambiando de golpe no tienes que cambiar la posición. Que vas a cambiar las posiciones porque quieres llevar más, meterte más adentro y agarrar más, puente más el cuerpo y más fuerza. Este es un carácter comercial. Real carácter, he throw his control punch. ¿Cómo estás? I'm hitting already. ¿Vale? para estar golpeando está dependiendo y está pegando y ya está adentro antes de que tiene un golpe y está adentro ya está adentro eso está claro no da el tiempo que tire mucho si llega a tirar otro ya estás adentro la velocidad es muy importante pero la velocidad te agarra aflojándote y soltando el suelo te lo do lo quieres lo quieres se te ha passé si lo haces fuerte no puedes tirarle dos veces ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Eso es lo que se me ha visto! Si se velo, yo puedo estar en la lado ¿Vale? ¿Vale? No te pierdas 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 en el lado del lado de la cabeza. No importa si todo va a pegar, si abajo o arriba el ángulo es igual, si el matado va a ser igual, si abajo o arriba el ángulo es igual. Ahora, lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí. Super, ¿no? Flexión. Relajado, no se va a ganar. ¿Eh? Gracias.